Debido a la premura que existe para que pueda continuar la construcción de la segunda etapa del distribuidor vial Benito Juárez, al norte de la ciudad, premura originada en el caos vial que origina la obra, que no obstante que será una solución en el futuro, de momento está convertida en parte de los problemas viales de esa zona. Bueno, pues debido a esta prisa el municipio tendrá que definir esta semana si esperan a que el gobierno del estado expropie el terreno de Fernando García Morguía, quien se niega a negociar con el municipio o hace un segundo intento de llegar a un acuerdo. Esto lo dijo el alcalde interino Octavio Villacena Delfín, es prácticamente un hecho que esta semana el ayuntamiento acuerde cuál de las dos acciones es la más adecuada para destrabar el asunto. En diciembre del año pasado el ayuntamiento de Leonesa aprobó por unanimidad expropiar el predio de Fernando García, dueño de Grupo Taxitel, luego de que el empresario rechazara la oferta de seis millones de pesos hecha por el municipio. La cual considera un precio alto para un predio sus características. En un principio incluso lo había aceptado. El precio, el predio referido mide mil quinientos, mil cuatrocientos treinta y nueve metros cuadrados, poco menos de mil quinientos, y debe ser liberado para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda continuar con la obra que se localice en el cruce de los bulevares Morelos y Cloutier. Es una inversión en total de más de seiscientos millones de pesos detenida por esta situación. El pasado 12 de febrero el gobierno del estado inició el procedimiento de expropiación del terreno, pero bueno, pues este es un proceso que se va a tardar, dicen que por lo menos seis meses más valdría negociar. Esto dijo hoy el presidente municipal. Aquí los tiempos son importantes, en ese sentido eso es donde vamos caminando. ¿Tiene el apoyo del cabildo? Ya lo han platicado con los regidores. Lo hemos platicado con los regidores y precisamente en eso estamos. Obviamente estamos escuchando todas las opiniones de los componentes de la ciudad. ¿Qué comentario se ha escuchado en esta propuesta? De todas las corrientes, de todas las vertientes. ¿La mayoría está a favor? Eso se sabrá hasta la votación. Bueno y...